hola hola qué tal respondiendo a un comentario en un grupo de diseñadores de moda alguien subió una foto y pues pidió opinión acerca de su trabajo fue un este figurín entonces yo le dije bueno te voy a dar algunas recomendaciones para que pues mejores tu técnica verdad entonces recuerdo en su momento recordé que tenía este libro este libro me lo regalaron cuando yo entré a la universidad un psicólogo me dijo mira te va a servir y pues me encantó prácticamente este libro trata de ilustrar o como tú poder dibujar este algunas prendas algunos accesorios todo todo con el concepto de moda te enseñan a dibujar bolsas a dibujar las caídas trajes de baño y si a mí lo que me encantó de este libro es que te dice el nombre de la de la prenda entonces pues ahí vas teniendo tú un por ejemplo es un corpiño con encaje transparente entonces bueno te recomiendo si logras conseguir un libro como éste te va a ayudar bastante este es un trazado se podría decir que sencillo no está bien 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 ilustrado o sea todavía faltan colores faltan fondos tendencias y así no entonces ahorita vamos a dibujar una falda vean estas secciones de las de las faldas aquí no tiene volumen vamos a darle un efecto en tercera dimensión entonces vamos a dibujar algo y vamos a compartir esto contigo aquí está un figurín de modas entonces vamos a hacerle una falda le vamos a dar como ciertas escarolas entonces estas líneas las vamos a lanzar hacia arriba ok ahí más o menos vamos teniendo cierto volumen más o menos ok bueno para la parte de abajo vamos a hacer unas pequeñas líneas simulando la continuidad de la tela ok ahí más o menos tenemos la tercera dimensión por denominarlo así de esta tela bueno vamos a ocupar un lápiz de preferencia que sea este h hd 2 creo es 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 un tipo de grado en qué consiste el 2 el 3 y así sucesivamente en la cantidad de grafito que contiene es decir es es algo más oscuro que lo tradicional entonces vamos a empezar a dar fondo a este dibujo ojo vamos a por ejemplo vamos a rellenar esta área de aquí le vamos a dar cierto cierto este volumen una un tipo sombras y vamos a ir difuminando hasta llegar a los tonos claros más o menos ahí tenemos esta zona es oscura y vamos a terminar casi casi en claro más o menos ahí está un poco feo pero esa es la idea entonces recuerda siempre hacia hacia abajo de la tela es más oscuro y ya hacia hacia arriba va a ser un poco más claro vamos a aclarar esta zona de aquí y vamos a difuminar aplicamos aquí una línea más o menos ahí está vamos a hacer esta vamos a empezar con más oscuro y difuminamos un poco hacia enfrente recuerden que esta área tiene que estar un poco más oscura quizás con un con un lápiz un poco más oscuro pudiera ser que tenemos mejor el efecto ok vamos a darle volumen a esta área ahora primero pues no vamos a abrir la estafa y nos tenemos vamos a 1942 u vamos a Free tiene que estar un poco cargado para hacer ese efecto bueno más o menos ahí está vamos a hacer aquí un poquito poquito oscuro y vamos a subir casi casi con nada honestamente no está dando el efecto así tal cual porque necesito un lápiz un poco más oscuro para poder dar más la sombra pero pues bueno te comparto esta técnica más o menos aquí acuérdate que las partes de los fondos son oscuras más o menos te repito no es algo tan 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 profesional porque este no tengo los los colores ahorita o los lápices correctos pero más o menos esa sería la idea si se nota que está que un poquito más oscuro y vámonos haciendo más claro y y y un poquito más y hacia arriba va a ser más claro tomando en cuenta que en la parte de arriba pues tenemos luz a ver si con este lápiz se ve un poquito mejor y 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 bueno más o menos esta es la idea te repito este aquí yo no cuento con con los lápices este adecuado simplemente fue nada más como para compartirte un poco de lo que como yo ilustro espero que te sirva esta técnica ok recuerda las partes hacia hacia esta zona las las partes que podríamos decir que está el holán encimado estas van un poco más claras y hacia tus costados va más oscuro ok y ya nada más pues bueno empiezas a rellenar un poco más los las líneas que están por abajo para darle también cierto efecto ok bueno pues espero que medio te haya ayudado porque bueno pues no cuento con los con los materiales este correctos para para poder hacerlo bien pero bueno esa es la idea igual por ejemplo aquí en el busto si quisieras darle un poquito de volumen ponemos oscuro y vamos difuminando hacia claro ok 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 dice mi mamá que tengo pulso de maraquero ok bueno pues ya más o menos aquí vamos dando la forma si te das cuenta vamos acabando más hacia clarito ok bueno compañeros es más o menos este como yo lo hago no es algo muy 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 profesional quizás encuentres otros vídeos más profesionales pero bueno pues es como yo hago mis ilustraciones ok vamos a borrarle un poquito más o menos ahí está ok espero que te guste saludos bye bye bye